Y a continuación tenemos la presencia de la institución educativa inicial William Presco. La institución educativa en particular William Presco se encuentra ubical en el acento humano imperial Aguadita. La institución educativa brinda el servicio de nivel inicial desde el año 2015, el cual está autorizado por resolución directoral número 044-2014 del 6 de octubre del mismo año.